Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de los acordes más hermosos que puede haber. Cómo podemos cualquier secuencia de acordes sencilla y transformarlo en una cosa hermosa. A ver, bueno, eso, bueno, es muy subjetivo. ¿Cuál es el acorde más hermoso? Qué sé yo, bueno, hay muchos. Pero, por ejemplo, los acordes con novena, creo que son unos acordes que suenan muy lindos. Y bueno, ¿qué es la novena? Y bueno, la novena, do reminfa sol así, por ejemplo, do reminfa sol así, siete notas. Cuando pego la vuelta y encuentro la misma de vuelta, esa es la octava. Y bueno, ¿qué sigue? La octava es la primera, si tengo do reminfa sol así, do, y la que sigue, o sea, la segunda es la novena, la que viene después de la octava. Entonces, bueno, significa que es una tensión. Si yo tengo un acorde dado así, la segunda es una nota que tiene que estar en el registro agudo. Eso significa la novena. Bueno, es un recurso que está disponible en el 99% de los casos. Vas a tener poquísimas excepciones. Qué bueno, y ahí, para no ponerme teórico, es nada, probá. Si te va bien, va bien, y si ve que va mal, bueno, va mal. En cada armonía es un lugar, nada más. Sería, por ejemplo, el mi, en el mi que tiene novena bemol, en la armonía de do, en las teclas blancas. Y, por ejemplo, el si que se disminuye también, tiene novena bemol. Y bueno, serán esos los únicos que podrían tironear, ¿no? ¿Cómo poder sistematizar esto? Bueno, simplemente, si no sé nada, si sé de armonía es re fácil, pero si no sé nada, no sabemos nada. Tengo el do acá, y bueno, ahí quiero ver en cada digitación dónde está la novena. Acá, por ejemplo, sería acá. Esto para el clásico, ¿no? Si no sabemos nada, generalmente la nota más grave es la nota fundamental, ¿no? Bueno, la que está delante es la segunda, es la novena. Entonces, buscarla mediante el sistema de las octavas, otro quilombo más, buscate el asunto de las octavas, el sistema de coordenadas. Entonces, bueno, la encuentro acá, ¿verdad? Es esta nota, es esta misma. Entonces, mirá qué lindo acorde. Esto era un do. Imaginate, no sé, hacerle heripi. Y ponéle que le pongo el novena ahí. Entonces, por ejemplo, el do, el sol, y la novena de sol es la. Pero la tengo acá, la tengo acá también. Podría ser así, mirá. Mirá, mirá qué loco este sonido. Después tengo la menor. Bueno, la. Acá tengo la de vuelta. Este es sí, la novena. Mirá qué loco que suena. Como un efecto. Y tengo fa. Y acá se complica un poquito con el fa, porque tendría que estirar la mano hasta acá. Ves que no me dan los dedos. Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Podríamos hacer, eliminando la quinta cuerda. Acá la tengo. Quizá quedó demasiado empalagoso, demasiado adornado. Bueno, en algunos de la vuelta podés meter la novena. Esto lo metés en cualquier tema. Sería la triada que toque más la novena. Y bueno, nada. Eso simplemente te quería comentar. Te puedo mostrar algunas digitaciones básicas. Por ejemplo, si estoy desde el do, es acá. Después acá adelante tengo esta otra posición. Entonces es el cajet, porque acá es el método cajet. Y acá tengo, por ejemplo, acá la novena. Hermoso este acorde. Por ejemplo, acá se podría hacer así. Este queda invertido. Tengo el mi acá en el bajo. Porque no tenés otro lugar donde ponerla. Acá, por ejemplo. Estoy siempre esquivando la quinta cuerda acá, ¿no? Ahí sería con novena. Y acá, mirá. En este lo puedo hacer así. Tengo esta posición, que sería el do mayor. Si suelto la nota de la primera cuerda. Lo que pasa es que acá surge una cosa nueva, que es el acorde suspendido. Que hemos reemplazado la novena. Entonces la novena puede ser agregada, ad nueve, o puede ser suspendido, sus nueve. Y bueno. La guitarra no siempre te deja tocar todo lo que vos querés. Entonces, bueno, tenés que estar negociando. Y bueno, ahí. Bueno, y con este método después encontrás todas las posiciones. Nada. Y eso, bueno, te lo dejo para investigar. Lo mismo las formas menores. Si fuese al do menor, tengo acá, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, con novena. Do menor. Después acá sería con mi bemol. Y esto ya no parece do. Porque estoy en inversión. Tengo el mi acá. Pero bueno, acá no te queda otra que hacer así. Entonces vos venís de do, de do menor. Buenísimo. Acá sería tremendo este. También podría ser acá abajo. Si cada cuarta cuadra es aguda solamente. Después buscále, ¿no? Te lo toco despacito, ¿no? Para que lo encuentre. Y este sería menor acá. Acá, ¿no? Y soltando acá. Novena. Y acá empieza de vuelta. Acá. Menor. Y acá con novena. A veces me da la mano. Sería. Y acá no me da la mano para hacerlo. Aquí. Bueno. Bueno, gente linda. Nada. Explorate esto de a la triada meterle la novena. Yo lo que te voy a mostrar acá es las formas de do para mayor. Y las formas de do para menor. La verdad que este video quedó bastante miserable. Fíjate que en el video anterior te conté que estaba grabando medio que sin mucha inspiración. Así que bueno. Sale así. Con matecito. Informal. Es probable que este video esté saliendo coincidentemente con el fin de semana de mi cumpleaños. De mis 48 años. Y bueno. Voy a estar en este fin de semana. Voy a estar con festejo con amigos y familia. Así que bueno. Deseame feliz cumpleaños. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Y llamame para clases de guitarra para profundizar en estas cosas y sistematizarlo y ver ejemplos un poco más detallados. Como son algunos otros videos. Fíjate, los videos que tienen menos visitas son los mejores. Y estos, nada, fíjate, dale.